Le cuesta mucho enlazar juego, su fuerte son las bandas con Jesús Navas y esto, pero claro, el balón tiene que llegar y tiene que llegar en posiciones de ahí a lanzadas. Mira, mira, Canella, Canella ha llegado, ha llegado Canella, el Sporting. Está jugando muy bien el Sporting, eh. Está jugando bien el Sporting, ahí tocando bien, que bien lo ha hecho, que bien lo ha hecho, que bien lo ha hecho. ¡Gol! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Gol de Bili! ¡Gol del Sporting! Segundo gol de Bili, realmente espectacular, tocando, jugando el Sporting y al final el segundo de Bili. Nos venimos fomentando la verticalidad, la tranquilidad y la claridad con la que estaba tocando el Sporting, sobre todo, evidentemente, la gente de arriba. Podemos ver que bien se va, que fácil y cómo levanta la cabeza a Bili. Estará emocionada su mujer embarazada, a la que le ha dedicado los dos goles, calienta rápidamente Adriano Cabrea Monumental de Manolo Jiménez. No es pegarle mal a la pelota porque eso es lo que propicia que se vaya para arriba. Hay que alabar la jugada de Carmelo. ¡Túrgo eres! ¡Túrgimos! ¡Gracias!